El mural lleno de machines. ¡Viné! ¿Qué tenés que destacar de esas fotos? Si tenés que destacar alguna en especial, ¿cuál te gustaría? Y mirá, recientemente se nos fue Daniel Fanego, así que Daniel era un gran amigo, un excelentísimo actor, una excelentísima persona, así que lo voy a destacar a él. ¿Cómo fue trabajar con él? Hermoso, vinimos aquí a Montevideo en el 2016 con una obra que se llamaba Jugadores, que hacíamos con Roberto Carnaghi y con Osmar Núñez. Estuvimos aquí haciendo funciones. Un compañero de esos que no abundan tanto. Por suerte yo tengo muy buenos amigos entre los colegas, pero Daniel era una persona con la que podías hablar de lo que hacías y de la vida y de lo que fuere. Era una persona muy particular, muy abierta, muy generosa. Muy generosa. Qué bueno tener esos recuerdos. Eso es muy importante. Luis, volvés con la última sesión de Freud, ¿no? Sí. Que ya la estuvieron presentando incluso acá en Uruguay el año pasado. Me acuerdo que nos visitaste. Sí, sí, el año pasado estuvimos en el Teatro El Galpón, este año estamos en el Teatro Stella d'Italia. Estamos terminando, este es el segundo año que hacemos funciones, estrenamos en 2023. Hicimos el año pasado una gira y esta es una gira un poco más grande que nos vuelve a traer aquí. Y ya sí, ya sí, cerrando. Esta sería ya la última vez que la vamos a traer. Vamos a Punta del Este el sábado, el sábado 12, y el domingo 13 en el Estela d'Italia, aquí en Montevideo. Muy contento, siempre para mí, venir a esta ciudad, a este país, he venido, muy pronto se estrena Cromañón, que se grabó acá casi en su totalidad. Así que yo estuve como dos meses viviendo acá hace dos años. Bueno, para mí siempre es una alegría. Vengo muy contento y además la gente es muy teatrera. Sé que la última sesión de Freud, los que no pudieron verla, que no fueron pocos, pasa que la capacidad del Galpón es de mil y lo excedió, pero teníamos planificada una sola. Así que dijimos, bueno, volvemos y nos vamos también a Punta del Este. Quien no tuvo oportunidad de ver la obra, contanos un poco... Mirá, la última sesión de Freud es un encuentro que si bien no se sabe si fue real, porque Freud, escapando del nazismo, se fue a vivir a Londres, como ya se sabe, y él se entrevistaba con gente que pensara distinto a él. Él convocaba a su estudio a gente que pensara distinto a él y esos encuentros se registraban. Está este registro, pero no está el nombre de Luis, que es quien el autor toma por buena la idea que fue con él. ¿Por qué? Porque el registro decía, profesor de la Universidad de Oxford, escritor, periodista, y todo esto era Luis. Luis era un seguidor de Freud que se convierte al catolicismo y Freud lo convoca a su casa a charlar, porque no puede creer, alguien que lo había seguido y había sido tan seguidor de él, de repente se pase a las filas del cristianismo, del catolicismo. Entonces la discusión, si bien es teológica, psicológica, filosófica, es una discusión donde los temas más importantes de nuestra vida y las preguntas y los interrogantes que nos hacemos los seres humanos en nuestra vida, en varios momentos, están. Hay vida o no después de la muerte, qué lugar ocupa la ciencia, el amor, el sexo, es tan importante en el psicoanálisis. Luis, todos estos temas están en la obra, son datos reales, todo lo que se dice son datos reales, más allá de que no se sepa si exactamente fue el encuentro con Luis, de todo lo que se habla. Temas que lo hables ahora, en la actualidad, lo hayas hablado en cualquier época, se hace el tema que... Esos interrogantes están, esas preguntas están. Y yo siempre digo, la gente se va con más interrogantes que respuestas, que es lo que a mí me parece mucho más rico cuando uno ve una obra o lee un libro o ve una obra de arte, de arte plástica, algo que todavía te reafirma en los interrogantes, te seguís preguntando cosas. Bueno, esto pasa con la obra. Te digo que van católicos y van seguidores psicoanalistas, psicoanalizados, y en algún momento el otro personaje te interpela, te invoca y te preguntás alguna cosa que tenías. Si tenías alguna seguridad, seguro que te vas con un interrogante. ¿Cuánto tiempo te llevó sacarle la ficha para hacer el personaje lo más parecido posible? Mirá, yo hice esta obra hace 13 años haciendo Luis, haciendo el otro personaje. Por propuesta mía la repusimos y yo ahora sí, ya tenía ganas de hacer Freud. Es una personalidad que a mí siempre me despertó mucha curiosidad. Yo durante un año y medio, lo hicimos con Jorge Suárez en aquella oportunidad, él hacía Freud. Y siempre leí cosas de Freud, siempre me resultó un personaje convocante. A medida que fueron pasando los ensayos en esta última etapa, sin duda que a medida que vas haciendo funciones, también vas encontrando cosas nuevas siempre. Y hay algunos datos que yo no los dejo pasar por alto, que es que él, por ejemplo, tenía un cáncer de laringe que lo atormentó sus últimos 15 años de vida, le modificaba su forma de hablar, era un hombre de 83 años, o sea que compongo a una persona de 83 años con un cáncer de laringe, tenía hecho entero el maxilar superior y el paladar, o sea que él hablaba de una manera distinta y hablaba mucho. Era una persona que hablaba, escribía muchísimo. Bueno, todas estas cosas las tuve en cuenta y para mí es día a día. Yo hace dos años que la hago. ¿Y la personalidad? Hay algunas cosas que se desprenden de lo que uno lee sobre Freud, que se desprenden. Hay datos de gente que hablaba sobre él. Parece que tenía un genio un poco corto. Por no decir complicado y complejo. Hay como mucha mística también alrededor. Sí, sí, imaginate. Bueno, es quien descubrió el inconsciente. A él no lo podía analizar nadie, imagino. Que sería complicado para él dejarse analizar. Si bien empezó a haber analistas en vida de él, él analizaba hasta su propia hija. A Ana la analizó él durante muchos años. Se interrumpió y volvió. Eso también se dice en la obra. Estos rasgos, bueno, algunas cosas se desprenden de la obra, que están muy bien escritas por el autor, que es Marc Saint Germain. Nuestro director, que es Daniel Veronese, por supuesto que algunas cosas acentúa. Y otras cosas, por supuesto, que tienen que ver con la mirada mía sobre... Uno hace lecturas. Por eso se habla de interpretaciones a veces, porque uno interpreta a partir de algunas cosas. Y otras confío en mi propio instrumento y en mi propia intuición. ¿Es más difícil interpretar a un personaje que existió que uno que creas vos? No es lo difícil, porque tanto lo crees como te bases en un personaje real, hay una composición. Tenés que elegir algunas cosas y decidir algunas cosas. Entonces, no es que es más difícil o más fácil. No es fácil en ninguno de los dos casos, ni cuando existieron ni cuando no existieron. Es dependiendo de lo que uno tenga como armas para la construcción. Y eso es también el desafío y eso es también en lo que uno confía. Luis, ¿cómo terminás en cada función? Porque, digo, se pone mucho en cada una. Primero muy contento, porque yo te puedo asegurar que cómo se pone de pie la gente cuando termina la obra, un 90% la gente que va se para y aplaude y llora y te espera cuando salimos si te escriben en las redes, el nivel de conmoción que les produce es muy convocante, muy alentador. Entonces, lo primero cuando termina es una enorme alegría de ver cómo la gente disfrutó de la obra. Lo segundo es cansancio. Sí, la obra que te... De gasta. Es una obra que te... Sí, sí, sí. Sí, el teatro tiene eso, ¿no? Uno pone mucha adrenalina, hay mucho puesto ahí. Estás una hora veinte que dura esta obra y somos dos personajes y no salimos en ningún momento. Yo salgo un segundo nada más y entro. Es muy demandante de energía, pero es muy gratificante, muy gratificante. Vas a estar entonces presentándote en el Teatro Estela, también en Punta del Este. ¿Cómo sigue después el resto del año? Volvemos a Buenos Aires, estamos en Córdoba, en Córdoba en varias ciudades, no solamente en Córdoba Capital, en Villa María, en General Cabrera. Volvemos a Rosario, a Paraná, a Entre Ríos. Nosotros seguimos haciendo por la provincia de Buenos Aires y vamos a hacer unas cuatro o cinco últimas funciones en el Teatro El Picadero en diciembre. Tú nos decías recién de Cromañón que se va a estrenar ahora dentro de poco. Sí. La ficción, ¿cómo estás con el tema de las plataformas ahora? Se ve muchísimo, ¿no? Muchísimo trabajo argentino en las diferentes plataformas. Sí, sí, sí. Ha migrado la gente del canal abierto a la plataforma. En general en el mundo, en Argentina en particular, a tal punto que no hay ya producción de ficción en los canales abiertos, por un montón de cuestiones. No solamente porque se acentuó la forma de ver ficción que es a través más de las plataformas, sino por un montón de otras cosas en Argentina que han sido en detrimento de la producción nacional audiovisual. Pero, bueno, van quedando las plataformas cosas que se están estrenando, algunas muy pocas en Argentina que se están haciendo en este momento. Pero, bueno, yo con mucho entusiasmo por el próximo estreno, que es ahora el 8 de noviembre, de Cromañón, que es un tema que para nosotros... Sí, claro. Es muy triste, pero que hay que revisarlo para no repetir errores. Claro. No suele pasar. Bueno, repetimos entonces, sábado 12 de octubre en el Enjoy Punta del Este, domingo 13 de octubre en el Teatro Estela de Montevideo, la última sesión de Freud, las entradas en Red Tickets, ¿verdad? Así es. Ahí está. Bueno, Luis, un placer como siempre. Te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la...